Son las 10 de la mañana Creo que no he dormido nada Tengo que decírtelo Soy fiel Hace tiempo que no mido el tiempo A la melatonina ajustada Y a los tintes del amanecer Aléjate de mí Aléjate por favor Que ya no aguanto más Aléjate de mí Aléjate por favor Que ya no aguanto más Son las 10 de la mañana No tengo que ser clarividente Para darme cuenta que no estás Que esto que se supone que los dos tenemos No funciona como lo queremos El amor ocupa devoción Aléjate de mí Aléjate de mí Aléjate por favor Que ya no aguanto más Aléjate de mí Aléjate por favor Aléjate por favor Que ya no aguanto más Aléjate de mí Aléjate por favor Aléjate por favor Estigo cantando todas estas súper canciones De nuestro rock mexicano Últimamente hemos andado Con mucho rock mexicano Banda La semana pasada Tocó La Barranca Una de mis bandas favoritas Un viernes atrás Estuvimos cantando Inés de Caifanes Otra banda Súper bandota Mexicana Favorita del canal También Y el día de hoy Tocó el turno de Zoe Otra banda Súper importante Dentro del Expedial rock mexicano Y bueno banda Espero que hayas disfrutado Muchísimo Esta versión acústica De 10 AM Que creo que es una De mis canciones Favoritas de Zoe Debería hacer una lista De canciones favoritas de Zoe Para compartirla contigo banda 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 Espero que hayas disfrutado Muchísimo Esta versión acústica De 10 AM Súper rolita De Zoe Y banda Espero que la hayas Cantado conmigo Por supuesto Espero verte la transmitido Porque por aquí Se nos erizó la piel Mientras estábamos cantando Esta versión acústica Y bandita Recuerda dejarme tu like Y tus comentarios Aquí abajo Porque me ayudan muchísimo A que este video Llegue a más gente Y por supuesto Sigamos haciendo sonar Nuestro rock en español Y nuestro rock mexicano Así que Déjame aquí abajo En los comentarios Cuál es tu rola favorita De Zoe Porque quiero saber Si tu rola favorita Ya forma parte del canal Y si no Hay que hacerle cover Inmediatamente bandita Inmediatamente Nos ponemos a trabajar Así que Déjame aquí abajo En tus comentarios Diciéndome Cuál es tu rola favorita De Zoe Y banda Si es la primera vez Que me ves Hola Yo soy clase Villarreal Y te invito A que te suscribas En este momento Para que estés formando Parte de la bandita Y juntos Sigamos haciendo sonar Nuestro rock en español Banda Muchas gracias Por pasar un viernes más Conmigo Nos vemos en el próximo video Y lo que siempre te pido Cuídate de mucho Nos vemos en la próxima Y te mando Montones De buena vibra Andita Que ya no aguanto más Alecate de mí Que ya no aguanto más Que ya no aguanto más